Es de alta visibilidad, pero es negra la punta, para que no sea tan... no asusten tanto los peces. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con el Mosca. En esta ocasión es el video log número 13. Disculpen que la voz sea en off, pero se me fue el tema del micrófono. Así que no se escucha bien, por lo tanto lo estoy haciendo en off. En esta oportunidad estamos saliendo de pesca con un par de colegas de trabajo. Sin embargo, a uno lo conocí en la oficina, pero no me acordaba. Me contactó por el canal, resulta que es de Calama. Fue la persona que me compró la caña de encara que tenía a la venta. Él se llama Cristian Rivas y también me acompaña Andrés Cerón y Tiare Vilches. Ellos no pescan, pero sí les gusta salir a pasear. Estamos yendo a pescar cerca del Tatio. Vamos a recorrer bastante. Lo bueno, que a pesar de lo que yo creía, el alcalde de Calama o no sé quién, se puso los pantalones y están arreglando el camino que destruyó la lluvia. Menos mal que en esa ocasión, en el video log número 11 me parece, alcancé a preguntar a carabineros y bajé antes de que quedara la escoba. Para llegar al lugar que tenemos que ir hay que bajar este cañón. La bajada es un poco complicada, lo peor es la subida, pero como pueden apreciar, el lugar es muy bonito. El trío fluye, está un poquito alto, sí, por las lluvias, por el derretimiento de la nieve y un poquito descolorido, pero no va a ser impedimento para una buena pesca. Una vez que ya estamos acá en el cajón, empezamos a caminar. La caminata es bastante larga, como ustedes saben y habrán escuchado en otros video logs, a mí me gusta llegar a un lugar, caminar río abajo varios kilómetros para después pescarlo río arriba y así cuando termine la jornada de pesca estar más cerca del auto. En particular en esta zona, a los 4000 metros de altura, el inconveniente que sucede es que apenas se da el sol, la temperatura desciende rápidamente, además con el viento la sensación térmica es mucho menor que la temperatura a la que baja. La caminata fue bastante bonita, nos encontramos con unos cuantos peces muertos y además evidencia de la crecida del río por las lluvias. Pero finalmente llegamos al lugar que normalmente llego y parto pescando hacia arriba, en donde está esta hermosa roca que ha sido horadada por el río y que es una forma como de hongo. Hay una piedra que está atrás que pareciera que estuviera apoyada en esa piedra, pero no. Quizás cuantos años más va a durar así hasta que finalmente el agua va a terminar horadándola y seguramente va a caer sobre el río. Para empezar, junto con Cristian Rivas, estamos armando nuestro equipo, vamos a partir pescando con Tenkara. Para él también es una de sus primeras veces. Yo voy a armar la caña Tenkara ultra liviana. Estamos eligiendo moscas, compartiendo conocimiento. Lo bonito de este Tenkara, como pueden ver acá, es que solamente se requiere la caña, la línea, mosca, tippet, y en este caso los forceps, que además de ser forceps, tienen tijeras. Me gusta mucho este modelo, a pesar de que mi favorito era la marca Orbis, pero encontré esta, les recuerdo que me robaron, así que el Lemostrato Orbis lo perdí. Sin embargo, hace cosas muy similares. Hay que preparar bien el equipo antes de partir a pescar, por lo tanto hay que, dependiendo de la profundidad del río, en esta ocasión como está un poco turbio, no vamos a pescar con Seca, vamos a pescar con Ninfa, y estamos preparando el equipo. Para pescar con Ninfa, normalmente lo que uno quiere hacer es poner la Ninfa a una a dos veces la profundidad del río. Aquí la profundidad del río varía entre medio metro y un metro, por lo tanto se debe colocar desde la punta de la línea, más o menos, a esa distancia. Estamos usando líder torsionado, por lo tanto, hacer líder torsionado ya tenemos como un metro ochenta. Sin embargo, igual prefiero agregar, en este caso, un metro de, más o menos, un metro, poco menos, ochenta centímetros de tipe 3X, en este caso de fluorocarbono, para después poner otro ochenta centímetros de tipe 5X, poner la primera mosca, que en este caso es una variación de una peasant tail, y finalmente poner unos 20 centímetros de tipe 6X y colocar, en esta ocasión voy a probar el perdigón, que até unos días, el día antes de salir en esta excursión. Iniciamos pescando con Tenkara, y aquí ven el resultado de la mosca perdigón. Después de un rato, cambiamos a cañas normales, porque el tamaño del río y la turbidad aconsejaban, o por lo menos nos dio mejor resultado, como pueden ver acá. Sin embargo, seguimos usando las mismas moscas, y nos fue bastante bien en este sector. La pesca estuvo buena, y las moscas, especialmente el perdigón, se comportó bastante bien en aguas turbias. Lo mismo hizo el colega o suscriptor del canal que me acompañó a pescar, el señor Cristian, está devolviendo una ducha, que sacó ahí cerca de esa roca, y durante el día empezó a mejorar la muñeca, y a mejorar su lanzamiento. Sin embargo, ya nos íbamos retirando ya, como pueden ver, la bajada del río es bastante complicada, tiene su buena pendiente, lo más complicado es subir, no bajar. Pero finalmente, concordamos con el grupo, que la salida estuvo muy buena, lo pasamos muy bien, hicimos harto ejercicio, pescamos bastante, y a las visitas que no pescan, también les gustó la experiencia. Bueno, eso es, gracias por mirar este video, si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!